Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vlog informativo desde hace mucho tiempo que ya no hacía vlogs aquí en el canal pero que sepáis que hay contenido todavía para el canal, ya sabéis que todo que subo por Twitch, hago los directos por Twitch se subirá al canal, con lo que los directos esculpiéndos están en el canal, los directos de juegos están en el canal y vlogs como por ejemplo el vlog del mes y tal volverán en abril, con los meses de febrero, marzo, abril me parece que son los tres meses que hay cositas que contar, hay muchas cosas que me he pasado, juegos que me he pasado, películas que he visto, series, unboxings hay de todo, entonces volverá a finales de abril, de hecho está pensando en hacer ese vídeo en directo, hacerlo el vlog del mes en directo y luego resubirlo al canal que sería básicamente un poco lo mismo, pero si me preguntáis algo sobre algún juego, alguna película, algún tal pues podría contestarlo, entonces, bueno dicho eso, dos aclaraciones, lo primero porque es cortito quiero contar la ausencia de Twitch, porque es, aunque esto, los que estéis en Twitch y los que estéis en mis redes sociales sobre todo igual en Instagram o lo que sea, aunque tampoco no me, no he estado contando demasiado, pero bueno ya sabéis que tengo una pequeña lesión, bueno una pequeña lesión, sabéis que hace año y medio me lesioné la espalda, ¿vale? eso me jodió el hecho de ir al gimnasio, a mí me jode mucho porque yo era muy activo en cuanto a ejercicio, ¿no? pero no sé por qué, por qué extraña razón, pues ese dolor que tenía la espalda, pues ha ido como extendiéndose no sé cómo explicarlo, ¿vale? y a una de las partes que se ha extendido, o igual es simplemente que me duele esa parte yo lo llamo extenderse por la sensación que tengo de que se ha extendido, ¿no? pero ha ido al brazo, ¿vale? a la mano entonces, la mano la tengo un poco delicada, tengo un poco delicada la mano y a veces pues eso, no puedo hacer a veces sí, a veces estoy ahí en duda si esculpir o no esculpir, porque claro, igual esculpo y luego a la media hora igual empieza a dolerme o incluso menos, ¿no? de hecho es que ni siquiera puedo tocar la guitarra, sabéis que bueno yo he tocado muchos instrumentos durante mucho tiempo y ahora no puedo ni siquiera, el otro día me puse dos minutos a tocar la guitarra y ni siquiera podía, no podía cerrar ya la mano izquierda, no solo la derecha que es con la que esculpo, sino que la izquierda también, entonces, pues bueno, estoy un poco limitado en todos mis aspectos de las cosas que me gustan, ¿no? entonces, entonces, lo que hice el otro día porque llevaba ya unas semanitas sin hacer directos, pues fue hacer un directo echando una partidita, ¿no? mientras hablábamos un poco y os contaba un poco esto, entonces, que sepáis, ¿vale? que sepáis que este tiempo que no estoy, no estoy pudiendo hacer demasiado escultura, además ya sabéis que yo estoy con unos alumnos online, o sea, que tengo un curso online, ¿vale? y evidentemente mi prioridad ahora mismo no es mis esculturas, sino poder dar las clases correctamente, entonces, si tengo que sacrificar mis esculturas porque esté en clase al 100% yo, siempre lo haré, o sea, ese es mi trabajo y mi meta es al final que se hagan con el mejor nivel posible los alumnos que tengo este año, ¿no? y por supuesto, lo mismo hice el año pasado y el próximo año siguiente, lo que pasa que el año pasado no tenía este problema en la mano, evidentemente, entonces, debido a eso, que sepáis que me propuse otra meta, ¿no? y era que he estado grabando y estoy grabando todos los contenidos extra del curso de anatomía, ¿vale? que os dije que os iba a subir, pues he aprovechado para grabar todos esos contenidos extra y bueno, todavía me faltan, ¿eh? pero he grabado, estoy grabando todos esos contenidos extras entonces iré publicándolos poco a poco, ¿vale? así que dentro de nada, o sea, empezaré a subir ya los contenidos extra al curso y va a haber cositas que os gustarán, ¿vale? pero bueno, espero que simplemente os, bueno, que tengáis un curso más completo y que podáis aprender más con el curso que adquiristeis, ¿no? del curso de anatomía y bueno, de impresión y todas esas cosas, ¿no? entonces eso es la primera noticia, que esta semana termino de seguramente grabar, reeditar y todas esas cosas del curso de anatomía, también voy a terminar otras cosas que la próxima semana, no sé si la próxima o la próxima, no sé cuándo, pero bueno, os voy a enseñar que tengo muchas, muchas ganas, pero bueno, primero tengo que terminar de gestionarlo todo y terminar todo bien pero os enseñaré y es el principio de un proyecto que, que joder, joder, me está costando sudor y lágrimas pero yo creo que podrá ser, está guay, está guay, ¿vale? entonces, eso respecto a cosas que no tienen que ver con el curso bueno, bueno, sí que tiene que ver con el curso porque os voy a subir el contenido, ¿no? pero bueno, me refiero que eso en cuanto actualización entonces, esta semana, ¿vale? en cuanto termine todo, en cuanto termine todo, espero, espero poder volver aunque sea mira, si la mano no se ha recuperado de todo, por lo menos volver una vez a la semana, ¿vale? y ir subiendo progresivamente a dos veces a la semana, lo que sea, y si vemos que no puedo dos veces a la semana, pues por lo menos traeré un ratito jugando hablando con vosotros, lo que sea, para estar un poco con vosotros en activo para que me podáis preguntar cosas o lo que sea, ¿no? entonces voy a intentar eso, aunque si no puedo la escultura por limitación física por lo menos hablar con vosotros y estar con vosotros, ¿no? muy bien, muy bien, muy bien, pues nada, vamos a pasar al curso, que es lo que ahora me interesaba es que el curso, ¿vale? dentro de dos semanas el curso se va a cerrar, ya no estará en activo nunca más, ¿vale? entonces, voy a matizar eso nunca más, ¿vale? ahora lo matizo entonces, son las dos últimas semanas en activo del curso, si queréis, si os interesa el curso, ¿vale? tenéis en la descripción el link que podéis acceder en cualquier momento, ¿vale? tenéis ahí el link en la primera fila entonces, me preguntáis por qué, bueno, antes de por qué, os voy a explicar que los que me seguís en Twitch ya sabéis esto desde hace unas semanas, pero, bueno, como no he subido el blog informativo que estoy subiendo ahora pues no lo sabéis los que me seguís por YouTube, ¿no? hasta ahora entonces, está rebajado ahora mismo a 20 euros, ¿vale? que es a mitad de su precio bueno, a más de la mitad si contamos que era el precio original, ¿vale? el precio original era 50 euros entonces, ahora está a 20, pero bueno, al final el precio original lo bajé de 50 a 40, ¿vale? porque esa primera tanda que me apoyaste tanto en las ventas, pues decidí que en vez de 50 valiese 40, ¿no? y ahora, pues, iba a hacer una última rebaja de abril de 30 euros, ¿vale? en vez de que costase 40, que costase 30 pero debido a la cuarentena y todas estas movidas y que la gente está mucho en casa pues decidí bajarlo a 20, ¿vale? entonces, ahora mismo hasta final de abril, hasta que se termina lo que es la venta del curso está a 20 euros, link de la descripción si queréis ver, echar un vistazo a lo que sea si queréis saber sobre el curso, seguramente en el grupo de Facebook podéis poner un post oye, ¿qué os parece el curso? tal, y la gente puede hablar libremente del curso o sea, libertad absoluta, siempre bajo respeto, pero eso como, vamos, supongo que todos los que me seguís y estoy seguro que entendéis, no solamente por mi curso, sino hay gente que he expulsado del grupo muy poca gente, eh, para los miles que somos dentro del grupo, habréis expulsado a dos, dos, tres muy poca gente, eh, pero eso sí, cuando alguien sube un trabajo o comparte un, yo que sé, algo suyo, lo que sea siempre que hay una falta de respeto, se le echa, o sea, no admitiré faltas de respeto pero comentar, podéis comentar todo lo que queráis, si os ha parecido bien, si os ha parecido mal lo recomendáis, no lo recomendáis, lo que sea, ¿vale? libertad absoluta para mi propio grupo, para que podáis poner vuestra sincera opinión no os voy a, en ningún momento, censurar, siempre que no haya insultos y esas cosas como siempre, o sea, pero ya sé que vosotros no sois así porque, eh, la verdad que el grupo es buenísimo y quitando, pues, cuatro personas, eh, vamos en concreto, pues, el grupo es genial, ¿no? entonces, eh, eso, si queréis antes de comprar podéis preguntar a la gente qué tal o, o, bueno, ahí estará hasta finales de abril, ¿vale? por lo que, si queréis, no queréis, lo que sea a partir de la siguiente semana, yo creo, ya empezaré a publicar los vídeos extra eh, e iré publicándolos hasta, hasta verano, supongo, ¿vale? que es un poco el planning que tenía al principio ya os dije que el curso duraría al final hasta verano o así eh, al principio iba a ser el curso, simplemente el curso de anatomía eh, al final decidí, ya sabéis, complementarlo con el curso de impresión y al final decidí meter unos vídeos extra sabéis, que son el, el típico de cómo crear un, 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 una estructura básica humana eh, metí los vídeos de introducción como, como contenido, eh, como contenido complementario, ¿vale? en forma de teoría, o sea, más, más, eh, no teoría del programa ni de escultura sino más teoría de, qué referencias buscar y todas esas movidas y aparte de eso es extra, que, que al final decidí meterlos eh, decidí meter también correcciones, ya sabéis que tenéis las correcciones y también lo tenéis en público, así que los que no tengáis el curso también podéis verlo en público, ¿vale? eh, también ya sabéis que decidí hacer esas correcciones en público porque, eh, como sabéis hay un curso de anatomía básica aquí en el canal gratuito, que podéis verlo todo el mundo entonces yo creo que, eh, eh, podía ser bueno para todo el mundo tanto para los que tenéis el curso como para los que no tenéis subir esas correcciones evidentemente los alumnos a los que corregí eran los del curso, que, que fueron los que accedieron al curso y yo creo que era lo más justo, pero como, como veis he tratado siempre de, de de mantener tanto al público eh, digamos, gratuito, entre comillas y al público de pago, siempre eh, teniendo la mayor cantidad de, de información posible en los dos ámbitos, ¿vale? y luego evidentemente con los directos que estoy haciendo en Twitch eh, todas las preguntas que he respondido y todo eso, pues, eh, podéis preguntarme lo que queráis, así que siempre trato de traeros todo el contenido posible de forma gratuita, ¿vale? eh, y después de esos complementos de, de corrección eh, pensé, bueno ya bastará con todos estos extras que que metí, ¿no? pero, pero dije, vamos a hacer todavía un curso más completo, me gustaría todavía subir más contenido, ¿no? entonces, eh quise subir los extra extra o sea, los extra 2, ¿vale? en este, en este sentido eh, los extra 1 no tienen nombre como tal, o sea eh, no tienen nombre de extra pero esta sección sí que la llamaré extra, ¿vale? para, como apartarlo del curso porque, eh para que se diferencie un poco del curso, ¿no? aunque es un poco continuación del curso pero para que se diferencie entonces, entonces, bueno ya habéis visto que lo que era un curso de anatomía, ¿vale? que era el curso de anatomía teórica y práctica que tenéis ahí dentro del curso al final se ha extendido a impresión eh, a teoría sobre el mundillo del 3D o sea, eh, correcciones de alumnos y ahora estos contenidos extra también eh, que tenéis aquí, ¿no? entonces, eh, yo creo que el curso de lo que era, que yo creo que era un contenido bastante bueno lo que es la teoría y la práctica de de, de la anatomía al final se ha extendido hasta ser mucho más grande, ¿no? simplemente yo, eh quiero que tengáis el mayor contenido posible y espero que os esté gustando mucho el curso y por el feedback que tengo por supuesto, eh que me, eh que os, veo que os está gustando y eso me alegra un montón por supuesto que eh, los feedback que por ejemplo fallos o cosas que os echáis en falta o lo que sea que habéis visto todo lo tengo apuntado para que en esos vídeos extra se solucionen esas faltitas que, que me habéis comentado, ¿no? por ejemplo eh, hay uno que me dijisteis por favor, eh has enseñado por ejemplo como hace la interfaz pero podrías pasar tu interfaz os comenté por supuesto pues en el vídeo uno de los vídeos extra por ejemplo os voy a pasar la nueva interfaz que estoy haciendo que es muy parecida a la que tengo en el curso pero mejor optimizada todavía, ¿vale? las cosas importantes están donde están pero está mejor optimizada y si no fuera poco eh, os voy a repartir os voy a, eh estoy creando también una nueva interfaz para vosotros en donde ya no a mi gusto sino que os pongo un poco los elementos las herramientas más básicas y importantes os las pongo en la interfaz para que podáis cargar y ver las herramientas más importantes para empezar a esculpir con lo que eh, sin tener menús ¿vale? menús ni abrir ningún menú podéis esculpir ya una escultura desde una esfera, ¿vale? y eso también lo explicaré en un vídeo extra que os compartiré eh, las próximas semanas y los próximos meses hasta, hasta verano ¿vale? así que que sepáis que esas cositas que echáis de en falta por ejemplo eh, una interfaz personalizada o lo que sea eh, estoy trabajando en ello para cumplir y para que eso, para que vuestros deseos pues se cumplan ¿no? entonces, eh bueno, dicho esto yo creo que tampoco voy a alargar mucho más el vídeo porque es eso que en dos semanas se termina el curso que sepáis que los vídeos extra estoy trabajando en ellos y esta semana seguramente ya terminaré los vídeos extra con lo que la siguiente semana empezaremos a subir los vídeos extra que sepáis que he cogido todos vuestros feedback eh, tanto las cosas buenas como las cosas que fallan o lo que sea eh, y por supuesto las cosas que fallan las voy a intentar solucionar en los vídeos extra para que todavía quede todo mucho más claro ¿vale? así que nada muchas gracias a todos de verdad es un vídeo que que no solamente quería que se quedase en Instagram bueno, es que en Instagram tampoco lo he subido me parece simplemente lo dije en Twitch me parece y no quería que se quedase en Twitch porque YouTube al final ha sido y es eh, es el centro el foco de donde ha empezado todo ¿no? entonces YouTube será igual de importante eh, como antes pero ahora lo que se hará es un poco el contenido en Twitch y lo subirá a YouTube que al final va a ser el contenido el mismo pero en vez de hablarle a la cámara sin gente pues eh, hablaré con gente en directo y lo grabaré y lo subiré ¿vale? eh, también deciros que tengo tres o cuatro vídeos de Boo que todavía no he subido que voy a, ya, voy a programarlo hoy para que quede todo bien y también la partida de Resident Evil 2 ¿vale? y a ver si a partir de la siguiente semana empezamos ya a hacer de, de nuevo directos esta semana voy a intentar hacer un directillo ¿vale? en, en Twitch no sé, depende como esté la mano será esculpiendo o será, eh, será jugando ¿vale? pero da lo mismo eh, la cosa es que se recupere la mano lo, lo máximo posible y que podamos volver a, a esculpir eh, pronto porque tengo muchas, muchos, muchos personajes que quiero hacerlos en directo ¿vale? y tengo muchas, muchas, muchas ganas de seguir con el Boo terminarlo y comenzar nuevos personajes eh, a tope ¿vale? así que nada eh, darle, darle cañita ya sabéis que sigo activo por aquí ya sé que en las redes sociales y así no entro tanto porque eh, bueno debido ya os contaré eso en otro vídeo pero bueno la cosa es que sigo contestando a todo el mundo pero igual tardo un poquito más porque tengo una cantidad de mensajes eh, brutales hombre evidentemente cuando digo brutales es brutales para mí ¿no? pues unos cientos de mensajes evidentemente si es el Rubius le llegarán millones de mensajes no me comparo con él ni mucho menos eh o sea con Rubius o gente grande me refiero digo que eh, a mí cientos de mensajes eh, no tengo tiempo apenas para contestar ¿no? el otro día me pasé no sé cuántas horas contestando mensajes ¿vale? pero que sepáis que al final los contesto ¿vale? aunque tarde un poco los contesto y que y que los leo ¿vale? entonces eh, poquito más que sepáis que estoy bien intentando recuperar la mano lo antes posible con muchas ganas de esculpir eh, ya que no puedo esculpir terminando proyectos y cosas que tenía pendientes y y por supuesto con muchas 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 ganas de volver con vosotros ¿vale? así que nada eh, darle caña espero que estéis esculpiendo a tope en esta cuarentena espero que estéis animados ya sabéis que eh, no penséis en la calle ahora en salir eh, no no me hace la pena ¿vale? es como si si alguien que no sé alguien que está en un programa de supervivencia y no come eh, piense todo el rato en pizzas ¿no? no tiene sentido mejor eh, piensa en la supervivencia y después cuando salgas entonces comes la pizza ¿no? entonces lo mismo aprovechar esta cuarentena para trabajar lo máximo posible y así cuando termine la cuarentena salís a gusto y hacéis vuestras cosas y eso sí con un poco de precaución por favor eh que la gente no salga después de la cuarentena de golpe y hacer el loco sino porque vamos a tener una segunda cuarentena sino después así que con un poco de precaución y un poco de cabeza ¿vale? eh, intentar respetar a los demás y ya sabéis lo de siempre un poquito y mucho ánimo por supuesto a Latinoamérica que ya sé que el virus ya se ha ido para allá y la mitad de mi público ya sé que es latinoamericano así que ánimo por allá también España ánimo porque aunque han bajado las bajas muchísimo eh, sigue habiendo muchísimas muertes y la verdad que bueno es un tema es un tema difícil eh, es un tema difícil que que bueno espero que se acabe ya pronto porque más que el estar en casa eh, es es el, el esto ¿no? la sensación esa de de que sigue muriendo gente y sigue eh, te da un poco de, de lástima o rabia ¿no? porque al final si fueran contagiados solos pues bueno te quedas en casa te aguantas un rato y, y ya está se pasa ¿no? pero, pero cuando día a día siguen habiendo muertes y tal pues es, es se hace, se hace duro y gracias a Dios que a mí no me ha tocado nada cerca ¿no? o sea yo por lo menos eh, no tengo nada cerca porque si hubiera tenido abuelos o mis padres o lo que sea que les ocurriese algo de eso y, y encima pues las situaciones que se, que están y, y que la familia no puede ni siquiera verles ni, es, es, es muy duro entonces los que estéis bien dejad de pensar en la calle eh, como algo negativo de que estéis en casa porque realmente eh, los escultores si, si, si si tenemos algo es, es trabajo así que si tenemos un ordenador y tenemos eh, tiempo eh, y estamos en casa podemos trabajar horas, horas y horas así que nada negativo todo positivo ¿vale? y cuando termine todo esto ya iréis al cine a tomar unas palomitas o unas patatas o lo, lo que queráis o al gimnasio o a, o a donde queráis pero eso sí con un poco de cabeza ¿vale? así que nada muchas gracias a todos por estar por aquí espero que nos veamos muy pronto esta semana en Twitch y luego lo resubiré por aquí y también ya dejaré programados los vídeos de Boo anteriores que dejé o sea, no, no pude subir así que nada chao chao un like si os ha gustado ya sabéis para que sepa que os molan esta clase de vídeos y compartirlo por ahí que me ayuda muchísimo después de dar difusión a estas cosas ¿vale? así que nada un saludito y adiós